Estamos en el Chori, pero más conocido por la gente de mi edad como 3 y 1 agua. Son famosos, estamos yendo a puros lugares muy clásicos, icónicos de Tijuana. Ay, qué rico. Era lo que necesitaba. Así es. Este es un rosado Malbec Crío 2018 y es de Mendoza, es argentino. Ay, qué rico. Se ve buenísimo eso. Salud. Salud, salud, salud. Se hizo seco, yo hubiera esperado algo más dulcecito. Aromitos de fruta roja y en boca sí se siente un poquito más pesado. Sí. Este es un poquito de carga tánica. Vamos a ver qué tal le va con la carnita. Ave María. Entonces cómalo para que coma más. Sí. Nuevamente los tacos de carnitas, los tacos de carnitas se sienten pesados y se sienten bien ligeritos, limpiecita la carne. Limpiecita. Sí, eso. Muy buen macho. Muy buen macho. Muy buen macho. Muy buen macho. Un vinito rosado, secón, unas carnitas, tacos de carnitas. Sí. La neta sí. Ay papá. A ver, dame uno mixto también. Tripita, tiene buche y macicita. Miren más. Le traigo aquí un orgullo mexicano de California. La familia Ceja hace este vino en carneros en Sonoma. Es un Pinot Noa 2010, ya tiene algunos añitos. Y es una historia interesante para esta familia. Ellos llegaron de Braceros. Llegaron de Braceros a California y compraron unas propiedades y finalmente hicieron la vinícola. Vamos a cobrarle al dueño. Ándate. Tiene que abrir. Tiene que abrir y si se notan los añitos, ¿verdad? Pero podemos hacer la prueba de amor. ¿No? Mucha brutalidad, un alcohol muy marcado. Tiene que ver con la edad, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la edad y que no está muy apto para envejecer. Si vamos a comer el taco con salsa, vámonos por un vino fresco, un blanco o un rosado. Los tacos sin chile, vámonos por un Pinot. Y Juana tiene los mejores tacos. Por mucho. Un saludo a Mexicali. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues, ¿qué podemos decir? Pues, de agradecer a Andrea, que es nieta del señor Fernández, el fundador de tacos. El Chori, más conocido como Tres y un agua. Tres y un agua. Tres y un agua, sí. Gilberto, que nos preparó. Sí, aquí el artista de los tacos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, equipo. Vino Mexicano, tacos, lo que sea, ¿verdad? Sí, lo que sea. 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 Lo que sea.